buenos días buenas noches buenas tardes primero lo que vean en este vídeo mi nombre es diabate music en esta ocasión vengo a traer un pack de músicas o temas musicales que son baladas que te van a llegar directo al corazón y bueno espero que les guste y pasemos con los demás pero antes de empezar les invito a suscribirse a mi canal dejar su like comentar y compartir para que así me motive así creando este tipo de contenido y así que traiendo más packs variado ya sea de música de efectos entre otros packs que se puede sacar para el virtual dj o para que mezclen los ustedes ustedes colegas dj disculpen me estoy tomando es que esta es la segunda vez que estoy hablando con mi voz pero más adelante ya poco a poco me resultando y hablando claro y fuerte para que me escuchen comprendan todos los vídeos que voy a ir haciendo y sin más o si pasemos con el vídeo para reconquistarte y sin más o si pasemos con el vídeo y sin más o si pasemos con el vídeo y sin más o si pasemos con el vídeo para reconquistarte para reconquistarte Construiré la primavera para regalarte flores y perdones mis torpezas Para que no me olvides bailar con las estrellas Para entrar en tus sueños liberado de promesas Y en cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Para reconquistarte me haré amigo de un milagro Para que encienda en tu boca la ternura de mis labios Para que no me olvides hablaré con la nostalgia Le diré que me acompañe y la invitaré a tu casa Estuve pensando en qué podría regalarte esta vez para tu cumpleaños Y pensé en tantas cosas increíbles que jamás podré obtener Pensé hasta en milagros Me sentía tan inútil porque hoy no te conozco Y ya no sé si algo mío te importe Y llegué a la conclusión de que el mejor regalo que te puedo hacer Es un ramo de flores Pero no hablo de un ramo, simplemente hablo de un ramo especial Hablo de un ramo de amores Tendrá una herida porque ese es tu nombre Tendrá una rosa porque ese es tu aroma Para tu corazón tendrá unas ilusiones Tendrá esperanzas por si llegas a estar sola Tendrá unos lirios para que alegren tu casa Y margaridas para que adornen tu frente Tendrá violetas porque ese es tu alma Y pensamientos para que aligren tu mente Y por si acaso voy a ponerme un clave Para que me recuerdes Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Hasta que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame saber Y ya se llama Bella Porque brilla su alma Porque expande su mente Pensamientos transparentes Y sus ojos inocentes De puras incandescentes Se mezclan mil siluetas De mujer incomparable Saliste de un manantial Donde nacen las princesas Donde engendran sentimientos Que perduran por el tiempo Donde el corazón presiente Síntomas de un gran amor Y un calor que dulcemente Va quemando el corazón Bella es tu nombre Bella es tu nombre mi dama Porque inspira mis poemas Y un amor a mil maneras Para dar sin condición Por siempre serás hermosa Con aroma de mil rosas Y un amor a mil Yo no soy hermoso Vives dentro de mí En el alma te siento, y alimento de ti No te aparto un momento, para amarte nací Te escapaste de un cuento, que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más, que al aire te respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más, cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mí, en el alma te siento Tengo un amor que es un castigo del Señor Que me domina y me hace tristeza el corazón Que me ha dejado solo, sin ver el sol Tengo un amor que es como un náufrago en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza las horas buscando paz Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Y mi corazón está en sus manos, que me hace daño Tengo un amor que no es amor, que me hace daño Te arrancaron de mí, te llevaron a lejos, te quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor, entre tanto silencio, sigo aquí sin saber cómo haré Vuelve a mí, que no puedo vivir si no estás, yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí, que no existe ni ser un lugar donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí, ya no tardes más, por favor Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Me estoy aferrando tanto, que te agradezco que hayas existido Que hayas existido, amor Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Y siento que vuelvo a vivir, en los momentos cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Y dime tú, si es mi culpa que te extrañe, que en mis sueños me acompañes Dime tú, si este caso es reversible, porque a mí es imprescindible Que te piense más que ayer, porque eres parte de mí Y cuando te das, que te da, porque ves parte de mí Y cuando estás conmigo Crática de mí, y cuando estás conmigo broken, me des 1965 exp告andos Precambios los momentos cuando estás conmigo Y entonces eres te extrañado, porque a mí es muy difícil Vengaste a las recopilaciones, ¿sabes? Eres una madrugada con los pies, eres aquel que tengas un sol. No importa si estoy solo con un perrito, me pretendo entre ellos, es que no estoy. No importa si estoy solo con un perrito, me pretendo entre ellos, es que no estoy. No importa si estoy solo con un perrito, me pretendo entre ellos, es que no estoy. No importa si estoy solo con un perrito, me pretendo entre ellos, es que no estoy. No sé cómo decirte lo que siento Eres lo único que tengo Y en verdad me estás robando el sueño Y pienso en ti No sé qué me habrás hecho Ya no importa Ahora te mío está en la sopa Y en cada peluche En cada arroz estás allí Pero tengo miedo De robarte un beso Pues todo me sale mal sin ti Es que te quiero Y por ti me muero Siempre lo quise decir Si supieras que siempre estoy pensando en ti Y que mi corazón sin ti no puede vivir Te me clavaste y nadie te saca de aquí No podrás salir Tiemblo tan solo al robo a hacerte las manos Y que mi corazón sin ti no puede vivir Y que mi corazón sin ti no puede vivir Y que mi corazón sin ti no puede vivir Como duelen sus caricias cuando ya se ha ido Como me duele la ausencia Como me duele la ausencia Como me duele la ausencia Como me venena el tiempo cuando tú no estás Como duele la ausencia Y que mi corazón sin ti no puede vivir Y que mi corazón sin ti no puede vivir Y que mi corazón sin ti no puede vivir Y que mi corazón sin ti no puede vivir Y que mi corazón sin ti no puede vivir Cuando me acuerdo de ti Y luego de caer el vencido Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti En el lugar donde todo lo puedes Estaré besando tus sueños Y tus ojos En mi playa azul Te veo por la playa azul De mis sueños Te veo conmigo en la luz El pensamiento El sol se cae detrás de ti No puedo cogerlo El viento te toca por mí Ya siento celos Mis ojos se fijan solo en ti Si tu amor ya nunca lo ves Solo dímelo en mi playa azul Si tu amor Te deja una vez Solo dímelo Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas Hacia el sur Tus jeans eran algo tan detestable No permitían iniciar la batalla Echados en la luz Echados en la hierba Me gustaba explorarte Hacia el sur Hacia el sur Es algo para siempre Vivíamos a tope Nuestras vidas ¿Cómo poder olvidar aquel lugar? Donde compartimos tanta felicidad Donde compartimos tanta felicidad Y en este momento quisiera estar En tus pensamientos poderte amar Seguro que contigo aquí El amor crecerá Te esperaré por siempre En el mismo lugar Donde las cosas quedan Conmigo quedará Por siempre Y bueno mi gente Espero que les haya gustado Este pack de músicas Sé que no fue ni largo Ni corto el video Pero Le he intentado Hacerlo mejor Para que ustedes mismos Puedan Descargar los temas Y por si acaso Les quería decir también Que estos temas Que han escuchado No son míos Son de otro De otro colega DJ Pero él me dio permiso Para utilizar En este tipo de videos Y El link de descarga Lo dejaré En la descripción Para que lo descarguen No deben dar créditos Al creador Les invito a que me siguen En las redes sociales Que les dejaré en la descripción Y conmigo será Hasta la próxima Se despide su amigo DJ Abatec Music ¡Suscríbete! ¡Gracias!